¿Recuerdan este caso? Solamente quiero que ya como que yo después de ir a exigir gas en una protesta pacífica, un servicio básico, esto, esto lo que se ve aquí es la represión en mi país, Venezuela, lo que se ve. Juan Fochacón, un joven de 16 años al que los funcionarios del régimen intentaron asesinarlo, pero terminaron dejándolo ciego. Espero una, por lo menos ayuda, de poder recuperar la vista. Ex Policía Comisionado Javier Uceche Blanco y Henry José Ramírez Hernández. Estos funcionarios fueron sentenciados, condenados a 27 años, pero resulta que ahora están gozando de las celdas VIP de Politáchira, porque increíblemente, aunque son funcionarios de la policía, están supuestamente cumpliendo su condena en Politáchira. Pero ¿cuál es la verdad? Están gozando de celdas VIP, están con todos los privilegios, tienen todo gracias a la labor de Wilmer Rivera, este comisionado corrupto, director de la policía, que les permite que anden, caminen y hagan lo que quieran, después de haber cometido este grave delito. Pero ahora presten atención a lo que dijo el régimen cuando agarraron a estas personas e hicieron todo el show, supuestamente defensa de derechos humanos, sobre este caso. Salió lesionado gravemente un joven adolescente de 16 años de edad, que lleva como nombre Arnulfo Antonio Chacón, quien fue lesionado en el rostro. Posteriormente a eso, se apersonó el fiscal del Ministerio Público, conjuntamente con mi persona, hasta la sede del BOC, para dar inicio a la respectiva averiguación del caso, dando como consecuencia la captura y aprehensión de dos funcionarios policiales quienes hicieron uso indebido de su arma de reglamento de escopeta y le causaron la lesión a este ciudadano. Estos dos funcionarios fueron puestos del Ministerio Público y serán sancionados severamente... ...y serán sancionados severamente... ...por violación a los derechos humanos. ...por violación a los derechos humanos. Lo peor de toda esta situación es que sabemos que Yorley Pérez y en ese entonces el exfiscal superior delincuente Alejandro Celis hicieron lo todo posible para que estos funcionarios salieran en libertad. Obstruyeron todo el proceso para buscar que más adelante logren una supuesta medida. Pero ahora resulta que por cosas de la vida y coincidencias de la vida, el delincuente de Alejandro Celis está compartiendo su espacio VIP con este asesino de Javier Uceche. Se pasean, caminan, entran las mujeres, piden comida por teléfono, comida la que ellos quieran. De esta manera, estos delincuentes están gozando de una supuesta justicia de la que habla el delincuente de Tarek William Saab. Aquí, aquí abajo, miren, aquí, este es el número telefónico del que se comunica el delincuente asesino de Javier Uceche desde su celda VIP en Politachira, San Cristóbal, porque no lo quieren trasladar para un penal. Así que cuando salga el fiscal general de Venezuela a hablar de justicia en Venezuela, pregúntenle por qué no ha dicho nada sobre su exfiscal superior, el fiscal que más tiempo duró, como fiscal superior de un estado, Alejandro Celis, acusado de múltiples delitos y donde él mismo ha reconocido complicidad en todo tipo de actos como contrabando, todo tipo de actos delictivos que cometía este asesino delincuente en el estado Táchira. Ahora, este funcionario, Alejandro Celis, junto con el asesino de Javier Uceche, están disfrutando de la justicia que dice el fiscal general Tarek William Saab. Una justicia totalmente diferente a la justicia para la mayoría, muy diferente a la justicia para los presos políticos metidos en cuartos de tortura, sometidos, donde no les permite ni siquiera hablar con su familia ni tener un abogado. Ellos, funcionarios asesinos, que se les ha comprobado de delitos, están disfrutando de una justicia venezolana para los que asesinan y matan dentro de la dictadura que les dan un mensaje muy claro a todos sus otros funcionarios corruptos que hagan lo malo, que si de pronto llegan a caer presos, no se preocupen, que la revolución les garantiza celdas VIP. Mientras que la dictadura sigue simulando una supuesta detención de sus funcionarios, el caso de Rufo Chacón, lamentablemente, sigue en la impunidad cuando vemos que funcionarios como estos disfrutan de celdas VIP y viven como reyes y siguen comunicándose de este número telefónico que aparece aquí. Este número telefónico que sabemos que no van a investigar, pero que aquí lo dejamos para que lo llamen. Llamen a este asesino y le dejen saber que sabemos lo que está haciendo dentro de su celda VIP. Ahora, la excusa es que supuestamente no lo envían para un penal por cuestiones de seguridad y yo me pregunto, entonces, ¿dónde queda todo el show que hace la ministra del sistema penitenciario de asegurarse que es el mejor sistema penitenciario para todos? Ah, resulta que no quiere mandar a sus funcionarios, asesinos, a que vayan y vivan lo que viven la mayoría de privados de libertad en los penales, aguantando hambre y pasando todo tipo de necesidades. Eso es lo que pasa, que se les cae la mentira, se les cae la difamación. Ministra, Celsa Bautista, llévese a sus presos para el penal. Ahí tiene unos asesinos que están viviendo como reyes gracias a la dictadura. Mentiras y corrupción. Esa es la justicia en Venezuela. Ah, y un mensaje para Yorley Pérez y todo su equipito de jueces que están desesperados porque ya viene el plan Cayapa o el pote de humo, ¿sí? Donde ustedes cuadran cantidad de millones, cantidad de dólares en billetes de 100 para libertades de las personas. Sabemos, ya sabemos que ustedes están haciendo negocios para este plan Cayapa y que están desesperados mirando a ver quién cae en su trampa porque necesitan lo que tanto les encanta, dólares para seguir financiando esas vidas miserables de las que un día ustedes serán responsables judicialmente y que esperamos que paguen por todos los delitos que cometen a diario. Así como en el caso de Rufo Chacón, hay cientos de víctimas a las que nunca se les ha investigado la cadena de mando y que sus crímenes continúan estando en la absoluta impunidad. Esta es la verdadera justicia en Venezuela. A cumplir el deber con honor la consigna de buen policía al maleante le infunde temor y al honesto le sirve de guía. ¡Adiós!